La 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 Progresiones aritméticas Vamos a ver los dos tipos de sucesiones más importantes que hay en estos apartados 2 y 3. Las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Veamos entonces en primera instancia estas las progresiones que llamamos aritméticas. Definámoslas pues. Se llama progresión aritmética de números reales a toda sucesión cuyo término general tiene la siguiente expresión, es decir, a su n, su término general viene dado por el lugar que ocupa n multiplicado por d más b, siendo d y b números reales. Con la única condición de que d es distinto de cero. Puesto que si d fuera exactamente igual a cero, entonces lo que tendríamos es que a su n sería una sucesión constante b. Veamos entonces un teorema de caracterización de las progresiones aritméticas muy sencillo de demostrar. Ahora, en estas progresiones la diferencia entre términos consecutivos, es decir, a su i más 1 menos a su i es igual a d y esa d le vamos a llamar diferencia de la sucesión. Así, en las sucesiones de las que estamos hablando, cada término va a ser igual a la anterior sumado con una constante d, que como hemos dicho, llamamos diferencia. Es decir, para calcular cualquier término a su i más 1, lo único que tendremos que hacer es, si despejamos a su i en la expresión anterior, escoger a su i y sumarle la diferencia para conseguir el término que queremos calcular. Antes de proceder a la demostración del teorema de caracterización, nosotros vamos a ver un ejemplo bastante sencillo. Definamos a su n, por ejemplo, como 3n más 1. Esta sucesión vendrá dada por el conjunto siguiente. Cuando n es igual a 1, será 3 por 1 más 1, 4. Cuando n es igual a 2, tendremos 7. Cuando n es igual a 3, tenemos 10. Y así nos fijamos que cada número se puede conseguir sumándole 3 al anterior, es decir, 13, 16 y así hasta el infinito. Eso es lo que nos dice el teorema de caracterización. Es decir, que si yo cojo a su i más 1 cualquiera y le resto a su i, lo que voy a tener es esta d de aquí. Es decir, si a su i más 1 es igual a d por i más 1 más b y le restamos a su i, que sería d por i menos b, entonces lo que nos queda, deshaciendo el paréntesis, es d por i más d por 1, que es d, más b menos d por i menos b. Este a de su i se nos va, este a mi se nos va y lo que nos queda es efectivamente d. Debemos de efectuar ahora una primera observación muy sencillita y es que si d es positivo, si esa diferencia es positiva, como hemos visto en el ejemplo anterior, la progresión será creciente. Y si d, por el contrario, es un número negativo, la progresión será decreciente. Es decir, los términos cada vez se irán haciendo más pequeños. La siguiente observación que vamos a realizar es una definición que nos dice que se llama progresión aritmética limitada cuando consideramos una sola parte de la progresión formada por los primeros términos. Es decir, nos limitamos a enunciar los primeros términos, desde a su 1 hasta un n dado. Bien, principalmente existen dos formas de definir una progresión que hemos llamado aritmética. Bien, pues estará definida conociendo, por un lado, un término cualquiera, a su k, y la diferencia de, mediante la fórmula, que ya sabemos, a su n igual a a su k más d por n menos k. En el caso particular de que k valga 1, si conocemos el primer término, a su n será a su 1 más d por n menos 1. Y en segundo lugar, conociendo dos términos cualesquiera, a su p y a su q, con d, la siguiente fórmula. La fracción determinada por el numerador a su p menos a su q y el denominador q menos p, siempre con p menor que q. Veamos ahora de dónde sale esta expresión y luego lo aplicaremos para nuestro ejemplo. A su n es igual a a su k más n menos k por d. Bien, eso es obvio porque a su n está definida por la fórmula d por el lugar que ocupa n más b. Y a su k, un término cualquiera, será igual a d por k más b. De forma que si restamos miembro a miembro a su n menos a su k, a su n menos a su k, lo que obtenemos es d por n menos d por k, sacando factor común d por n menos k, y esta b se iría con esta b de aquí. Con lo cual, tenemos que despejando a su n es igual a a su k más n menos k por d. Entonces, en nuestro ejemplo, en nuestro ejemplo que tenemos aquí, imaginemos que no conociéramos la expresión de a su n y queremos averiguarla. Entonces, nosotros imaginamos que no conocemos esto, sino simplemente conocemos el valor de, por ejemplo, a su 4. Que en nuestro caso, sabemos que a su 4 es 13. Y sabemos el valor de la diferencia, que en este caso, como vemos, es 3. Pues con estos datos, nosotros seríamos capaces de conseguir descifrar el término general y cualquier otro término que queramos calcular mediante la fórmula. Entonces, como vemos, según la fórmula, a su n sería igual a a su k, que en este caso vale 13, más n menos k, es el lugar en el que nos encontramos, que sería 4, multiplicado por d, que vale 3. 3. Si efectuamos cálculos, aquí lo que obtenemos es, deshaciendo el paréntesis, es 13, más 3 por n menos 4 por 3, que es menos 12. Y obtenemos la expresión del término general 3n más 1, que era lo que teníamos anteriormente. De esta expresión también podemos deducir lo siguiente. Si esto es cierto, para n y para k, también si nosotros tenemos dos puestos p y q con p menor que q, es obvio que igual que dedujimos esta expresión de aquí, también será cierto que a su q será igual a a su p más q menos p multiplicado por d, sean siendo p y q, pues lugares que ocupan en la sucesión. Si nosotros volvemos a nuestro ejemplo, primero vamos a despejar aquí, a su q menos a su p, lo vamos a dividir entre q menos p, y esto nos va a dar lugar a la diferencia. Esta sería la fórmula de la diferencia conociendo dos términos cualesquiera. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos anteriormente, si nosotros recurrimos a p, por ejemplo, 2, y a q, por ejemplo, en lugar 4, sabemos que a su 2 vale 7 y sabemos que a su 4 vale 13. De manera que, según esto, nosotros podríamos calcular la diferencia si imaginemos que solo nos dieran esos datos, que no nos dieran este número de aquí, ni nos dieran este, sino simplemente el ejercicio nos diera como datos, como decimos, el término segundo y el término cuarto. Con esto podríamos calcular la diferencia. No hay más que coger a su q menos a su p, es decir, a su 4 menos a su 2, que sería 13 menos 7, dividido entre q menos p, que sería 4 menos 2. Así tendríamos 6 partido de 2, que como vemos, efectivamente es 3, que es la diferencia que teníamos en nuestro ejemplo de la sucesión 3n más 1. Recordemos que esta expresión era 3n más 1 y esta es la diferencia obtenida. En el contexto en el que estamos mencionando de este tipo de problema, la diferencia es muy fácil de calcular con la siguiente fórmula, que sale de lo siguiente. Cogemos el último término, que sería b a su m más 2, ocupa el lugar m más 2, le restamos el primer término, que sería a, que ocupa el primer lugar, de manera que nos queda la fórmula d igual a b menos a partido de m más 1. De manera que, una vez que tenemos eso, conociendo el primer término, que sería a, la fórmula que daría a su n igual a a más d por n menos 1, por lo visto anteriormente. Veámoslo con un ejemplo. En el marco teórico queremos interpolar x1, x2, x3, xm medios aritmétricos entre a y b. Y tenemos la fórmula que hemos obtenido anteriormente. La diferencia será b menos a partido de m más 1. Entonces, imaginemos que el ejercicio nos pide que interpolemos 5 medios aritméticos entre los siguientes números, entre 7 y 37, por ejemplo. Entonces, con esta fórmula es muy fácil de calcular. Nuestro objetivo, como vemos, es obtener 7, otro valor, otro medio aritmético, 3, 4 y 5 hasta 37. Por ser una sucesión aritmética, nosotros podemos aplicar esta fórmula. La diferencia, en este caso, será b menos a, que es 37, menos 7, dividido entre m más 1. Y nosotros, en este caso, queremos interpolar 5, con lo cual será 5 más 1. Así que, 37 menos 7, que es 30, dividido entre 6, lo que obtenemos es que la diferencia vale 5. Es decir, 7 más 5, 12, 12 y 5, 17. Hemos puesto un ejemplo muy sencillo, 22, 27, 32 y 37. Otra cosa que se ve en tercero y cuarto de la ESO es que nos pidan la suma de un número finito de términos que son consecutivos de una progresión aritmética. Y ello tiene, pues, una fórmula que se comprueba con esta proposición. Nos dice que SN, así denotamos la suma de N términos, como N por A1 más A1N y todo ello dividido entre 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? Bien, pues, por un lado, SN será la suma de los N primeros términos, así ordenados, A1 más A1N, aplicando la propiedad conmutativa. También será A1N más A1N menos 1, hasta A2 más A1. Pero, fijémonos que es lo mismo, pero en diferente orden. Sumamos las dos expresiones. Término a término obtenemos SN más SN, es dos veces A su N. Y por otro lado tenemos A1 más A su N. Si lo hacemos sumando, A sumando. Después sería A2 más A su N menos 1. Así hasta llegar a, otra vez, A su N más A su 1. Bueno, entonces, por la siguiente proposición, que nos dice que si dos términos A su P y A su Q se corresponden con lugares P y Q, que al sumarlos me da igual que la suma de los lugares que ocupan A su S y A su T, entonces, A su P más A su Q es igual a A su S más A su T. Siempre que, como decimos, P más Q sea igual a S más T. De manera que, como vemos en nuestro ejemplo, la suma que queremos realizar, 1 más N, obviamente, es igual a N más 1. Pero es que además, término a término, el siguiente, por ejemplo, de aquí, sería A su 2, como decíamos antes, más A su N menos 1. Esta suma de aquí va a ser idéntica también, puesto que los lugares que ocupan, 2 más N menos 1, también es exactamente igual a 1 más N. Y así para cualquier K. Si hacemos esto, lo que nos queda es N más 1. Así pues, todos estos sumandos, todos estos sumandos, al tener los mismos subíndices en su suma, valen lo mismo, N más 1, entonces serán exactamente iguales. Es decir, llegaríamos a la conclusión de que 2 por S N es igual a A su 1 más A su N, más todos ellos A su N más A su 1, pero N veces. Por ser iguales, sería N por A su 1 más A su N. De manera que lo que me queda es que S N, despejando el 2, que pasaría dividiendo, es igual a N por A su 1 más A su N, la suma de ellos, dividido entre 2. Y esta es la fórmula que tendremos que utilizar para los ejercicios. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos la sucesión definida por su término general a su N igual a menos 2N menos 1. En nuestro caso, como vemos, D sería el valor de menos 2, que por ser un número negativo, entonces tendríamos una sucesión decreciente. Con los siguientes términos. El primer término A su 1 sería menos 2 por 1, que es menos 2 menos 1, menos 3. El siguiente sería 2 por menos 2 menos 1, sería menos 5. Como vemos, por su diferencia, los siguientes serían menos 7, menos 9, menos 11, etc. Imaginemos que quisiéramos sumar los 5 primeros términos. Podríamos hacerlo de dos formas. Sumar todos estos números, que en este caso, como son pocos, sería bastante sencillo, o utilizar la fórmula S N, que es igual, lo vamos a poner por aquí, S N, la fórmula que acabamos de ver. Entonces, tenemos que hacer N por la suma del primero que queremos calcular, más el último término del que estamos hablando, que en este caso sería el quinto, dividido entre 2. Bien, pues ese 5, en nuestro caso, será N, que es el número de términos que queremos sumar, 1, 2, 3, 4 y 5, multiplicado por el primero de ellos, que ocupa el primer lugar, menos 3, más el A sub 5, que sería el que ocupa el quinto lugar, menos 11, obteniendo lo que sigue. En el numerador tendríamos 5 por menos 11 menos 3, que es menos 14, dividido entre 2. Lo que obtenemos, pues, sería entonces, si simplificamos, 14 entre 2 es 7, 5 por menos 7, sería el resultado menos 35. Como podemos comprobar, menos 3 menos 5 es menos 8, menos 8 menos 7 es menos 15, menos 15 menos 9 menos 24 menos 11, que sería menos 35. Observemos que si la progresión tuviera un número impar de términos, entonces el término central vendría determinado por la suma de los valores extremos entre 2, de manera que ese N sería, según la fórmula anterior, N por esa expresión, es decir, N por el término central, en el caso de que tuviera, como decíamos, un número impar de términos. Y para acabar este apartado, también podremos trabajar con series aritméticas, es decir, con la suma que denotamos por S, desde N igual a 1 hasta infinito de todos los términos a su N de una sucesión, de manera que tendremos que hacer el límite de la suma finita, ese N, que habíamos definido previamente. previamente, cuando N tiende a infinito, cuando N tiende a infinito, que es una serie aritmética, pero en este caso divergente cuando a su N es una progresión aritmética.